Hola a todos, espero que tengan una hermosa Semana Santa. El Padre Francisco ya ha colocado alguna información de cómo vivir la Semana Santa. Yo quisiera comentarles sobre el Salmo que mañana, Domingo de Ramos, vamos a rezar en la misa. El Salmo 22, que lo conocemos más por las palabras que Cristo dice en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son entonces las palabras del Salmo, son las palabras de Jesús, pero también son las palabras de muchas personas en momentos de sufrimiento que piensan que Dios los ha abandonado o que tienen ese sentimiento. Lo que quiero primero es explicarles, compartir con ustedes la explicación de estas palabras. Estas palabras no son la expresión de una falta de fe o de una persona que ha perdido su confianza en el Señor, sino que son la expresión del sentimiento de sufrimiento de alguien que tiene dificultad en entender por qué suceden ciertas cosas, que es lo que todos muchas veces compartimos. Pero esta pregunta nace de la fe, sabiendo que Dios está escuchando. Es por eso que Jesús comienza diciendo, Dios mío, Dios mío. Él sigue considerando a Dios como su propio Dios. Es por eso que lo llama mi Dios. Y es un modo propio de llamarlo a Dios, de acudir a Él en los momentos de dificultad, de preguntarle a Él por qué suceden determinadas cosas, aun cuando no haya una respuesta inmediata. Todos nosotros en momentos de sufrimiento experimentamos ese abandono de parte del Señor. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero es precisamente en ese momento que nosotros tenemos que distinguir dos clases de cosas. En primer lugar, lo que es el sentimiento, lo que nosotros sentimos. Y en segundo lugar, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sentimos, sí, es real. Y es la ausencia de Dios, que Dios nos ha dejado solo, que Dios no interviene, que Dios no hace nada. Eso es lo que nosotros sentimos. Pero lo que nosotros creemos es que Dios está siempre con nosotros. Lo que nosotros sabemos es de una promesa del Señor que estará siempre con nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente en esos momentos es confiar más en las cosas que creemos y que sabemos con certeza que en las cosas que sentimos. Porque como ustedes sabrán, los sentimientos cambian, los sentimientos pasan. Sin embargo, la convicción de las cosas que uno cree, eso permanece para siempre. Por eso, a pesar de que sintamos que Dios nos ha abandonado, nosotros sabemos que Él está con nosotros. En uno de los Salmos también dice, aún cuando tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Tengo tu nombre grabado en la palma de mi mano. Dios decía, está siempre con nosotros. El problema que tenemos es que es difícil verlo. En Jesucristo, en la cruz, Él experimenta el abandono de su pueblo, el abandono de sus discípulos y finalmente el sentimiento del abandono de Dios. Nosotros también experimentamos cosas parecidas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, preguntándonos dónde está Dios, por qué no interviene. Y la verdad es que uno no sabe por qué Dios no interviene. Dios a veces interviene, a veces no. ¿Por qué lo hace? Eso queda dentro de la sabiduría divina. Lo que sí sabemos es que Él está presente. En la muerte de Cristo, Él está presente en la oscuridad, que se prolongó por tres horas. Está presente en el terremoto que hubo después de que Jesucristo murió. Está presente en los muertos que resucitan. Está presente en el centurión que proclama verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y en la vida nuestra, ahora, en el tiempo que estamos viviendo ahora, Dios está presente en todos aquellos que ayudan a los más necesitados, especialmente en los momentos de necesidad que estamos viviendo. Está presente en la persona con y en los médicos y enfermeras que atienden a todas las personas enfermas. Está presente también en las familias cuando se reúnen en oración. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver a Dios en los momentos presentes. Si todos compartimos ese sentimiento de abandono, de no poder ver a Dios o no verlo en nuestros días, en nuestros momentos, en nuestra sociedad. Pero no es porque Él no esté, sino que Él se manifiesta de un modo diverso. Y lo que nosotros tenemos que aprender a ver, especialmente en esta Semana Santa, es a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios se manifiesta en nuestra sociedad, cómo Dios se manifiesta en nuestra familia. Por eso los invito a que recen el Salmo, el Salmo 22, que comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos me persiguen, todos se burlan de mí, pero yo sé que tú me harás justicia. Al final, la victoria es del Señor. Dice San Pablo, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? El hambre, la enfermedad, la muerte, en todo aquello, aquellas cosas nosotros vencemos por aquel que nos ha amado, Jesucristo nuestro Señor. Por eso los invito a todos ustedes a que recobren las fuerzas, recobren su fe, que reafirmen su fe en que Dios nunca nos abandona. Él está siempre con nosotros, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que el Señor entonces los bendiga, los bendiga a cada uno de ustedes y que pasen una hermosa Semana Santa. Muchas gracias.